hola amigos bienvenidos una semana más acá en la teca en el vídeo de hoy os voy a enseñar una herramienta gratuita que está en internet con la que podéis conocer todos y cada uno de los componentes de vuestro vehículo no sólo del set a teca sino de todos los modelos de seat e incluso de otras marcas del grupo volkswagen la herramienta tenéis que ir a la dirección ifinterface.com el navegador que recomiendan es firefox pero yo lo he probado con otros navegadores y también funciona o sea que con otros mismos esta es la página de bienvenida como veis está en inglés y en ruso por lo que como podéis sospechar no es una página oficial de seat desconozco como estas esta web o tiene la información pero la que yo he visto parece bastante bastante fiable entramos ahora en inglés luego podemos cambiar el idioma entramos aquí tenemos que ir al botón que pone free services servicios gratis y entrar en carpro 2 vale en algún momento es posible que os pida os aparece una ventana para si queréis hacer alguna donación ya que la aplicación gratuita y las donaciones pues siempre son bienvenidas pero bueno eso ya os lo dejo a vosotros mismos bien una vez entramos en la página me parece en español porque ya ha entrado antes pero bueno normalmente creo que sale en inglés y ponéis aquí puedes poner en español y la marca que aparece la primera por defecto es volkswagen siempre eso no cambia en el caso de volkswagen sí que te permite cambiar de país porque normalmente hay pequeñas diferencias del mismo modelo entre países y aquí podemos ver pues que nos permite seleccionar por ejemplo méxico en cambio en en seat sólo aparece europa lo siento para los compañeros de méxico y sudamérica y bueno aquí nos aparecen ya los modelos de seat tanto los actuales como los que ya están descatalogados y están muy actualizados porque ya vemos que aquí aparece el borro que es el último modelo que ha salido o mentor son modelos de cupra incluso para seleccionamos el atk y aquí ya no me parece no sólo el modelo del 22 que es el modelo que está fabricando actualmente para venderlo a finales de este año o el año que viene sino que ya han creado la entrada para el 23 con lo cual ya están prevén de un nuevo o pequeños modificaciones para para el modelo del año que viene seleccionamos el último haciendo doble clic y nos aparecen estos 10 grupos el motor sistema de carburante y escapes engranaje eje delantero eje trasero ruedas y frenos palancas a mano y pedales carrocería equipamiento eléctrico etcétera también podemos seleccionar otra vez los dibujos por ejemplo esa carrocería y nos aparecen todos los componentes de la carrocería como digo todos es que desde tornillos pegamento bueno todo absolutamente todo yo por ejemplo estoy interesado en el retrovisor exterior que yo sé que está en la carrocería nos salen muchísimos componentes la mejor manera de encontrarlos dentro del grupo es haciendo control f o command f y tecleando la palabra que buscamos por ejemplo retrovisores aquí nos aparece retrovisor exterior no sé por qué aquí distingue entre el antes de 2020 de julio 2020 después porque hemos seleccionado de la teca de 2022 pero bueno seleccionó este de aquí hacemos doble clic y nos aparece aquí el detalle de la carcasa del retrovisor etcétera vale que hace poco compré el espejo que se me rompió al cambiar el intermitente por un dinámico podemos ver en algunos casos no en todos podemos ver incluso los precios si creemos aquí nos dice que es este modelo esta referencia el izquierdo doble clic 82 euros que creo que es más o menos lo que me costó no sé cómo sacar esa información pero bueno parece parece buena como he comentado antes no creo que es una que sea una página oficial con lo cual bueno tomar esta información pues es simplemente informativa vale y luego también me interesa esta pieza de aquí que como veis es la lámpara la luz de ambiente porque estoy pensando en cambiarla por la que viene con la teca nuevo es la que proyecta el mensaje hola en el suelo y bueno algunos de vosotros habéis comentado y si la verdad es que sería más más interesante tener la proyección que tenía la teca anterior que es el logo del símbolo de la teca el perfil de la teca el lateral que lo cuento más interesante que simplemente el mensaje hola y estoy mirando de conseguir una pieza de repuesto de un desguace porque comprar la pieza está sola no se puede como veis aquí si lo seleccionáis las siete dice véase ilustración esto es porque forma parte de un grupo que es el número uno que es la caja del espejo exterior que se compone por estos tres elementos es lo que es el intermitente en sí la cámara y la lámpara aparte de la de lo que es el espejo entonces para comprar toda esta pieza aquí en este caso creo que no pone el precio directamente no por el precio pero vale más de 300 euros entonces no lo voy a comprar y voy a ver si puedo conseguir una pieza como ésta para hacer la prueba y bueno si lo consigo ya de otro vídeo para explicarlo y bueno hay miles miles de componentes podéis pasaros horas y horas investigando todo lo que hay aquí os puedo enseñar alguno más por ejemplo a ver que tenemos por aquí la carrocería de parachoques por ejemplo aquí tenemos todo el despezo del parachoques como comentado hasta los tornillos vienen especificados bueno pues os dejo el enlace como he comentado en la descripción para que le eches un vistazo y nada que lo disfrutéis y nos vemos en el próximo vídeo adiós